Dios Mare y la Mala no tiene con qué pagar el motococho como Dios Mare, solo Dios Mare solo Dios Mare pero está con nosotros su director el director musical Daniel Herrera, pianista y cantautor es un mexicano yo creo que de un cubano y ahí se unen dos de los grandes amores que tenemos los dominicanos porque nos une un gran amor por México y lógicamente como dijo Martí República Dominicana y Cuba dos alas de un mismo pájaro así es bienvenido ustedes andan con la ruta del bolero estamos haciendo la ruta del bolero que la empezamos en México en un concierto en la ciudad de San Cristóbal de la Casa después en el Festival Internacional Cervantino y después hicimos un concierto muy grande en Guadalajara y la respuesta del público mexicano con Dios Mare fue muy linda hace como un año y medio a mí me la presentaron por Zoom ¿cómo? cuéntame otro pianista cubano que vive en Miami que quería que hiciera un trabajo junto pero estábamos estaba todavía muy en el aire esa situación ella fue a México y representando a Dominicana en el Festival Mundial del Bolero tuvo mucho éxito en el Festival Mundial del Bolero en el Teatro Esperanza y lleno cuando se presentó fue impresionante y entonces ya un año después llegando a ella a México me llamó estoy hablando de hace que será dos meses y nosotros teníamos planificado mi esposa y yo venir de aniversario de boda a Dominicana que año y año y año la gente diciendo y siempre nos vamos para Miami para Europa para tal lado para aquí o para La Habana siempre nos vamos para Cuba y pero ahora por ejemplo a Cuba pensamos ir en Enero y y la visa mía de los Estados Unidos se venció de 10 años y no me ha llegado la renovación todavía y tanto Dominicana y cuando ella llega que me llama me dice maestro que va a ser que como está voy para Cuba nosotros habíamos comprado los boletos para venir para Santo Domingo y y animadísimo que estábamos bueno con tantas dudas porque la gente dice esto es esto es el paraíso este país maravilloso la gente encantadora todo el mundo muy sociable el clima delicioso la comida riquísima y entonces vinimos para acá y hace un mes dijimos bueno pues hacemos la ruta en en Dominicana para beneficio de nosotros claro que sí y entonces esta noche nos vamos a presentar en la casa de teatro mañana nos vamos a presentar en el gran teatro del Cibao en el bar en Santiago en Santiago y pasado mañana nos vamos a presentar en San Francisco de Macorí que es el pueblo de Diomari que yo le sugerí que hiciéramos algo allí porque es su pueblo y claro y que mejor escenario para escucharla tiene un gran significado para ella el pueblo tiene un gran significado para ella y sobre todo desde el punto de vista musical así es por lo que ella cuenta de su huelinche de su abuela y esa esa historia esa memoria emotiva que que se refleja en la música usted ella ella llegó con este repertorio hecho o es un repertorio nuevo el repertorio de esta ruta en gran medida es un repertorio nuevo porque primero ensayamos por el internet ella desde la Ciudad de México y luego de San Cristóbal y luego le mandamos un boleto para que viniera a San Cristóbal llegó fuimos a festival Cervantino fue maravilloso ¿con qué fueron? ¿qué llevaron? sobre todo canciones mías yo llevaba ya planificado mi concierto éramos Carlos Cueva un bolerista mexicano Aranza y yo que íbamos a clausurar el festival pero le comenté a la gente de la producción que había escuchado a esta muchacha dominicana y que había dos boleros que a mí me encantan que yo no sabía que eran dominicanos ¿y? ¿cuáles son? ¿qué es usted? el amor que me abrazó mira que ese bolero lo hacemos todo el mundo lo hace pero yo no sabía yo pensaba que era un mexicano cubano y eso tiene de particular Dios Mari que en cada una de las interpretaciones ella da los créditos porque se perdió eso es una costumbre que se perdió y entonces enseña al público o sea le da herramientas para que sepan como que una clase y no se puede identificar pero eso porque hubo una época que en las emisoras te ponían el tema y te daban los créditos del tema pero eso eso se perdió sin embargo ella lo hace y entonces pues la invité a cantar esos temas en el festival y fue un palo ante dos mil gente a la gente le encantó y entonces la invité a hacer un concierto en Guadalajara ya conformado estuvimos en la casa ensayamos ella se quedó en la casa nuestra unos días y ensayamos ahí tres días montamos un repertorio con boleros cubanos boleros mexicanos boleros colombianos boleros dominicanos e incluso canciones argentinas que tienen que se cantan mucho aunque a veces son concebidas como tango como tango es un bolerito la mayoría de las canciones del continente romántica envuelven un bolero es así y entonces ha sido gratisimo el encuentro con ella nosotros regresamos a México el día domingo después el domingo no si el domingo al día siguiente del concierto de San Francisco regresamos para acá íbamos para México y pues ahora nos llegó una invitación de El Salvador de Costa Rica lugares que durante con boleros con boleros con boleros que la gente diría no se ha perdido eso es viejo está anticuado y la gente joven y adulta lo consume los latinoamericanos somos muy pachangueros pero somos muy románticos nosotros somos los dos extremos maestro muy románticos y y el bolero a mi siempre me causa muchas gracias que comentan estamos rescatando el bolero el bolero nos rescata más bien a muchos artistas el bolero no hay que rescatarlo porque ha estado generación generación pues mi mamá y papá se hicieron novio y pasó a sus hijos y de sus hijos a los hijos y a los nietos y así el bolero esa canción estuvo caminando muchísimos años de buenas a primera cuando aparentemente esa canción llegó José José la metió en el cielo otra vez y años sonando José José con la canción con no me platiquen más cuando aparentemente todo llega Luis Miguel con los discos románticos con lo de Román lo de Hermano Manzanero y el bolero siempre hay hay muchos movimientos efímeros dentro de la música por supuesto y el bolero nunca ha sido uno de ellos pero no solamente eso sino que siempre se ha mantenido gravitando entre quienes quieren hacer de la música una experiencia exactamente cuando tú cuando tú quieres tener una experiencia tú te vas a jazz o a bolero así es este concierto fíjate que tengo mucha ilusión con que los dominicanos vayan la gente de Santo Domingo vaya los de San Pedro San Francisco de Macorís y los de Santiago y los de Santiago y los de los caballeros porque no va a ser un concierto común te aseguro que si vas te va a gustar mucho justamente por eso porque hay temas en los que el recreo interno los hacemos un poquitico más jaceados otras veces soñados es acústico o es con o con banda piano y voz ok piano y voz wow wow y va a ser una experiencia grata tenemos un recorrido de compositores de la vieja trova cubana de la vieja trova yucateca de la vieja trova dominicana más los compositores clásicos de boleros los cubanos José Antonio Méndez César Portillo de la Luz este algunos boleros de Pablo milanés canciones mías tenemos boleros de Armando Manzanero de Guti Cárdenas de yucateco Hermilo Padrón Juan Acereto es un es un banquete bastante redondo muy rico y de vez en cuando metemos dos o tres cositas entre gol y gol una lechuguita refrescada hay una gran ventaja en ella que es una mujer que cabe perfectamente en todos los géneros es muy versátil es sumamente versátil además de supra poderosa es una mujer con una voz y con una presencia muy poderosa y en México lo ha demostrado sinceramente y romper y romper ese paralelo en México en boleros es difícil romper el paralelo en México es bastante difícil reiteramos entonces ustedes están esta noche en casa de teatro importantísimo que saquen de la oficina para allí porque a las 10 tenemos que desocupar el teatro hay otro evento pero va a ser muy rico por lo que primero les suplico su presencia porque para mí va a ser muy grato encontrarme con una buena cantidad de público dominicano y a la vez les comento que no se van a arrepentir de lo que van a escuchar va a ser un concierto muy agradable está muy bien montado está bien ensayado además de tener el toque de la creatividad natural que tiene Diomari y que hemos logrado una pregunta maestro está macerado el concierto ¿en qué lo maceraron el concierto? bueno lo maceramos en el sabor cubano en el sabor mexicano un poquito más maestro un poquito más maestro un poquito más un poquito más maestro es cubano es mexicano o es dominicano es dominicano tiene esa sabor rojo y tequila por todos lados y después el digestivo ¿cuál es? bueno fíjate que el digestivo está muy curioso porque el digestivo va a ser ¿cómo se llama eso que me regalaron mami? aguardiente el aguardiente ay Dios mío que repartar suerte el aguardiente digestivo funciona como digestivo entonces vas a sonadito va bueno vas a sonadito maestro vas a sonadito vas a sonadito maestro vas a sonadito maestro esta mujer es una apuesta segura siempre así es ya con todo pero pagate él pagó 100 pesos tú eres fuerte Dios mío pero no te apures que te hicieron la tarea aquí te hicieron la tarea mira antes de irte el maestro es el buen vocero del concierto de las rutas mira amén mira antes de ir que con qué que se adereza todo al final con qué bueno con la mano izquierda es negativo con la mano derecha es posible ay muy bonito cuando es con las dos manos eso no tiene madre que no se te olvide porque como las cosas cambian tanto ante él con los ojos abiertos por si acaso lo cambian abre uno y si eres el otro ay que fuerte mi amor que fuerte yo a ti también soy muchas gracias éxito te mando el video no porque ya están acostumbrados yo te mando los videos desde que salí de allá me monté no que cuando llegué me dijo un hombre cuando me iba dijo un hombre dije que ay ya se demonto en un motor digo yo oye pero yo estoy haciendo un video gracias por participar maestro gracias quedamos entonces en que se macera cubano mexicano y dominicano y un toquecito colombiano gracias bueno ya le estoy diciendo ya le estoy diciendo que lo pase que lo goce y que se lo disfrute esta mujer siempre es una apuesta segura el maestro Daniel Herrera que es el director musical de la ruta del bolero a donde nos lleve el buen gusto allá va la mala la mala que se acaba de apear de un motoconcho la verdad es que nosotros lo de hoy así tú sabes que somos de ahí hay que llegar ñao nos fuimos mañana mañana ¡Hasta la próxima!